Esto no es radio por 99.3 Vamos a hablar de una historia hoy que no se ve todos los días, no se ve todos los días y para eso recibimos al señor Frank Tavares Así es quien tiene una historia muy interesante porque Frank, usted no solo vivió un tiempo de su vida, una etapa de su vida con otra identidad dígase de género si no, que usted vivió como mujer, pero vivió como mujer religiosa dígase, usted fue sor, sor quién? María Margarita Tavares Trinidad Usted fue sor Margarita durante un tiempo ¿Qué tiempo de su vida? Bueno, como 25 años 25 años, su familia lo crió como mujer Mi familia no sino cuando llegué al convento porque ya yo lo he dicho varias veces Bueno, no, es la primera vez que el público de aquí lo escucha Yo nací con un problemita el órgano era muy pequeño Sí Y inclusive se confundían en aquel tiempo hasta los mismos padres se confundían y así por eso los médicos cuando mi padre, mi papá, mi mamá querían que se identificara el sexo iba donde los médicos y los médicos decían no déjenlo que crezca después con el crecimiento se irán dando cuenta se va a identificar Sí Hay dos condiciones que son referentes biológicas a ese término que es el micropene y es el hemafroditismo que aquí, por cierto, hay que decirlo en Azoa es del lugar de mayor índice del mundo oigan esto después de Tailandia el mayor índice del mundo de mayor condiciones de hemafroditismo y es un tema es un tema incluso de azufre de las aguas Por ejemplo, en Salinas, Barahona hay muchos casos debido a eso Hay un tema como de condiciones biológicas Es una comunidad Es una comunidad Es una comunidad En Barahona, Salinas Resulta que cuando los niños nacen por una indiferenciación es un micropene pero es un clítoris estaba definido No es macro ni micro Exacto Un clítoris muy grande un pene muy pequeño y como no trae en este caso la definición clara de lo que son los labios mayores pues entonces decían a sí mismo que lo dejaran crecer Entonces, don Frank mire Entonces, ¿cómo usted qué tiempo duró? Usted dice que ya se dio cuenta ya en un etapa de adultez pero usted entra a un convento Así es ¿Por qué llegas a un convento? Perdí a mis padres Ok En época de su hijo mi papá era no iba no simpatizada por él Y ustedes saben aunque no lo conocieron a Trujillo pero tienen conocimiento que Trujillo perseguía todo lo que no estaban con él Y Y él mató a sus padres Ajá ¿A qué edad? Cuatro años Usted tiene cuatro años Wow, pero Entonces, de ahí pasa a vivir con las monjas Sí Cuéntanos una experiencia desde que bueno, desde que recuerda cuando llega al convento En realidad es muy poca cosa que yo recuerdo Ajá Pero mis abuelos me contaban porque mis abuelos fueron los que me fueron a recoger Ok Y de ahí vivíamos muy cerca de los religiosos y religiosas Ajá Me tomaron pena que yo un niño tan pequeñito así flaquito y huérfano de padre y madre y las monjas se hicieron cargos para educarme y así fue que llegué al convento y que comencé a a crecer allí entre niñas Sí y mujeres Yo, como dicen los médicos que yo he tenido que tener muchísimo tratamiento psicológico que inclusive me llevó a estudiar la psicología mi problema Ajá Para yo entenderme y aplicarme mi propia terapia Y es una forma inclusive de aceptación porque resulta que ahí entonces caen se caen las teorías con relación a todo lo que tiene que ver sobre la identificación Eso es lo que me sorprende porque usted se cría en un hogar lleno de mujeres como mujer pero la biología no miente Y hay que aclarar algo genotípicamente nosotros tenemos una codificación genética que es lo que nos determina como mujer u hombre fuera de lo que fenotípicamente o sea como tú te veas eso es otra cosa Vamos a ponerlo en lenguaje español En lenguaje En natural En biología Usted puede creerse que usted es un delfín Exacto Pero usted es humano Usted es mujer Usted es hombre Usted es hombre Usted es hombre Usted es hombre Gracias doctor ¿Cómo usted vivió ese proceso Frank? Para mí fue una lucha interna Claro Y un sufrimiento inmenso Claro Porque ya yo al estar entre mujeres Tener un comportamiento una crianza femenina pero con características hormonales masculinas hizo que durante el periodo de la adolescencia entonces entrará ahí la gran lucha Frank Yo le quiero hacer la pregunta ¿Usted comenzó a vivir como mujer porque era lo que veía o porque se lo impusieron? Se lo impusieron No, no, no era lo que veía Ok Porque inclusive ya cuando yo me di cuenta de lo que tenía que no era igual que las otras niñas yo entonces comencé a ocultar Ok Ah ok Dígase las superioras del cometo nunca se percataron si no llevaban un seguimiento del caso suyo Bueno sí es lo que más me molestaba y me mortificaba ya yo en mi mente tenía la mentalidad de mujer Sí Ok Pero veía que no era mujer Ajá Ellos y además la misma gente la misma Ah pero parece varón Ah pero es varón Exactamente Entonces me preocupé Me llamó la atención desde el principio que vi el caso que vi un recorte del periódico sobre eso porque por ejemplo yo era seminarista y yo cuando ingresé a la diócesis de Alemania de Colonia en Alemania a mí se me hizo un examen para verificar que yo era hombre ¿Cómo así? Yo te confundí o sea tú fuiste y viajaste a Alemania en un pasaporte ¿no verdad? Que el pasaporte dice Maculino Exacto Pero ¿qué pasa? Y en la iglesia vamos a revisar todos los hombres Pero ¿y cómo se hace un examen? Ábrete ahí para saber Oigan Claro que sí porque en Alemania se dan los casos de usurpación de identidad donde mujeres están empeccinadas en que quieren ser sacerdote y muchas se han hecho operaciones para parecer hombre y se han inyectado nonas para ser sacerdote y hubo que Este mundo no anda bien Yo tuve que orinar delante de un doctor Exacto Y no fue un doping Y no fue un doping Para hacerle sus exámenes genéticos Y que genotípicamente se identifica como varón Actualmente la iglesia hace ese tipo de evaluaciones para que no pasen estos casos Esto es grande Hicieron exámenes genéticos No Físicos Fisiológicos Yo tuve que estar de un brinquito después de orinar Mira Para mí es importante Ya que están tratando este tema Sí, sí, sí Queremos escucharlo a usted A mí me operaron de apendicitis Durante ese tiempo Sí, cuando tenía como 18 años en el internado Que todavía estaba en el convento Sí Ok Porque yo de convento en convento me trasladaban y las enfermeras que me cuidaban me atendían Tenían que ver mi cuerpo y mi sexo y nada más decían ¿Cómo será que la hacen pasar como Wow Pero ya ya ahí usted tenía estaba en la adolescencia más o menos o en la adolescencia temprana Entonces es donde sale y predomina en este caso el sexo que genotípicamente sé En este caso le predominaba al señor Fran lo que eran las hormonas masculinas y era donde entonces se iba a desarrollar Pero algo importante es que en ese tiempo cuando habían niños huérfanos las religiosas lo asumían O sea tenemos que entender que Fran no llega al convento porque quería ser monja ni porque quería ser religiosa era quienes lo cuidaban Estaba huérfana Lo rescataron Lo rescataron Lo explicó a los cuatro añitos Y obvio era el manejo y el comportamiento pero una pregunta señor Fran cuando ya usted se da cuenta en la adolescencia que está creciendo y que no no es del sexo en este caso que no es niña que no es femenina ¿Cómo usted empieza a acomodarse a esa lucha? Porque usted bien lo define como una lucha interna psicológica entre me estoy sintiendo varón y estoy comportándome y viéndome como hembra Yo tengo un libro escrito y todo eso está en el libro según etapas y según iban sucediendo las cosas y en realidad algunas veces me sentía bien porque me gustaba la vida religiosa Encontraba paz Sí, sí, sí y como veía también la entrega la entrega de las religiosas y los religiosos Era su familia ¿Verdad? Era tu familia Sí, sí y no quería como salir de ahí que ese era ya mi hogar eso era ya lo mío Me sentía bien pero la lucha interna que tenía con mi sexo Yo le quiero hacer una pregunta Cuando usted ve que hay un cambio en su cuerpo que es en la adolescencia que pasa normalmente tú te empiezas a hacer preguntas me imagino Sí ¿Tú sabías del concepto de Marfrodita o tú estabas viendo esa discordancia en el cuerpo sin conocer que eso existía tú pensabas que tú eres el único No Claro que no porque nosotros teníamos ya yo estaba casi como quien dice en una etapa ya de estudio ya un poquito avanzada Ok Teníamos una profesora religiosa que hablaba de todo eso Ok Y cuando decían allá en el colegio pero que tú pareces varón con todos esos vellos que te salen y ella nos lo explicaba no es que hay una hormona masculina que tiene y que por eso le sale los vellos Entonces yo ahí me sentía con tranquilidad esa monja me quería mucho Si hubiese tenido la oportunidad de seguir la vida religiosa porque si era algo que le ha llenado ¿Lo hubiese hecho de otra manera? Ya teniendo el conocimiento de lo que de lo que era cómo se sentía Ya yo llegué a una etapa que fue de desesperación que me sentía culpable que estaba engañando a una gente que no se lo merecían Ah Qué bien Qué bien Y nunca Nunca se planteó la posibilidad de hacer la transición Ok yo me siento soy un hombre soy varón Bueno pues continúo en la vida religiosa en otro rol Como cura Como sacerdote Exacto Se dio esa oportunidad se dio esa discusión Sí lo pensé muchas veces ¿Y por qué no tomó ese camino? Pero no Lo mismo sacerdote mis consejeros me aconsejaron que no ¿Por qué? Que ya que saliera la vida que el mundo me conozca que diera a conocer mi historia Sí Que el mundo me conozca que no siguiera en este claustro que lo que me iba era perjudicar ¿Cómo fue para usted esa transición lo más complicado de dejar de vivir como Margarita como mujer y comenzar a vivir como hombre ¿Cómo se adaptó a eso? Bueno fue una lucha interna muy muy difícil pero porque la gente me atacaba ay mira parece hombre ay mira y después que he visto de hombre ay parece mujer porque habla así ¿Sí? Entonces yo me mismo me me apliqué me apliqué eso digo bueno ya o la gente me aceptan pero yo si me voy a aceptar como soy se dio algún incidente señor Fran se dio algún incidente que sacara a la luz esta condición suya sin que usted estuviera preparado en determinado momento ok voy a salir pero pasó algún incidente que pudiera marcar y que eso fuera más rápido de lo que usted pensaba bueno no entiendo bien la pregunta la doctora lo quiere decir que si antes de ya tomar la decisión y sacar a la luz esto soy yo esto fue lo que pasó y contar su experiencia si pasó alguna situación tal vez difícil dentro dentro del convento o dentro del convento exacto que lo hayan señalado y se haya sentido mal sí bueno no sé si es lo que le voy a decir claro pero el incidente fue que las experiencias sexuales que tuvimos dentro del convento porque a usted le atraían las mujeres pero también por favor a mí experiencias sexuales dentro del convento claro o sea que dentro del convento se tuvieron experiencias sexuales intimidad sí sí dígase vamos a comenzar por el principio usted dentro del va descubriendo quién es usted comienza a sentirse atraído por las demás compañeras sí y yo también yo también le atraía a ella a ellas pero ellas la veían usted como mujer no como hombre sí pero era lo que decían también la intuición del sexo exacto y que la conversación sin flores espérate y que la conversación de que usted era de mafrodita siempre estuvo por lo que me comentó la compañera la compañera lo sabía la que tenían sexo conmigo y además vivían tocándome pero cualquiera se me no pero estamos hablando sí pero hay algo que la para que la gente entienda usted se crió es decir no todo el mundo nace siendo monja eso es un proceso al principio son simplemente estudiantes entonces estaban en un internado en un internado y desde qué edad comenzó a pasar eso bueno como desde los 12 años exacto no era ah pues no era un convento era un internado era un internado es lo mismo en cualquiera todo el mundo hace cosas no era un convento era un internado llegué yo ya desde los 20 años exactamente entonces por ejemplo cuando usted va a hacer los votos ya ahí los superiores porque se hace se hace un escrutinio se hace un escrutinio y se ve la dignidad de cada una de las candidatas claro en ese momento quienes si claro si es digno de tomar los hábitos de tomar los hábitos entonces en ese momento el obispo los superiores conocían la condición suya no si usted la ocultó Margarita Margarita en el convento se dio el mismo proceso que vivió anteriormente a nivel sexual en el aspirantado no aspirantado eso somos gente del mundo como quien dice niña traviesa son si son laicos para que se arregle no no el aspirantado es mientras están están preparando para tomar los hábitos ok pero esos intercambios íntimos que usted tuvo con otras muchachas dentro del convento antes del internado pero era en un convento no era de monjas si la monja diría pero que se entiende pero de un internado eso se supo se sabía los encuentros que tenía con él si que no no se supo nunca no se supo nunca siempre estaba oculto siempre estaba oculto pero me imagino que si se repetía había un cuchicheo no ok y eso nunca causó problemas nunca causó problemas no entre ellas por los celos anda ella se celaba se peleaba por usted era tan chiquito el tipo de oye el cacerero cuchillo de palo en la tierra del ciego el tonto rey esa esa relación ya que sucedía ahí adentro se llegó a enamorar de alguien enamorar enamorarse enamorarse esa que me gusta Silvia fue la mujer de mi sueño en mi vida Silvia pero ya era en el aspirantado en el aspirantado y una usted ya habiendo experimentado la intimidad y haberse enamorado porque continúa y toma los votos y no en ese momento decide salir al mundo bueno ya yo tenía esa idea desde niño de ser religiosa de ser religiosa es que es difícil ya eso estaba ya dentro de mí arraigado si ya como que no que quien me hace renunciar que yo llegue a ser religiosa nadie ni Silvia que la amaba mucho y además tenía la esperanza de que Silvia también iba a ingresar a ser religiosa de que van a estar juntas siempre señor entonces alguien pero eso es una historia de amor y una pregunta señor Fran y una pregunta y entre Silvia y usted ya estando en el aspirantado vivieron ese amor idílico así que se describe o fue algo que tuvo muchos traspíes muchos contratiempos hoy mismo tuvimos estuvimos muchísimos contratiempos con la religiosa no entre la encargada se oponía a eso porque teníamos una amistad muy profunda y ella veía nos lo decía nosotros bien claro es que una amistad entre dos muchachas puede ser peligroso hay algo yo siempre he dicho que yo he manifestado mucho mi admiración por las monjas porque en una casa donde viven 50 mujeres no puede ser fácil siglo combinado exactamente entonces ahí voy al punto porque la mujer tiene un temperamento entiendes y por ejemplo en la relación suya con Silvia hay una cosa en la cuestión de amistad pero en algún momento pudieron haberse dado temas de celos entre ustedes dos que las demás lo veían y decían esos pleitos no son normales llegaron a darse ese tipo de situaciones que los superiores decían pero dos amigas no discuten así sí claro y un día inclusive nuestra maestra nos encontró íbamos subiendo la escalera ella me estaba esperando Silvia por celos y me agarró el cuello así y me lo arrancó el cuello el cuello del uniforme del hábito la camisa del uniforme del uniforme ah pero Silvia la poderosa en ese momento estamos hablando y bueno usted le decía a la doctora también que para tratar su tema estudió psicología para ver que era lo que pasaba o para lidiar con eso vivir una vida digamos que dentro de lo que cabe lo que quería con el tema de la religiosidad pero también ocultando porque si salía barba tenía que estar pendiente de afeitarse tenía que estar pendiente de ocultarse y tenía que estar pendiente de ocultar la relación también o del amor que sentía por esa persona ocultar y ocultar y ocultar tanto cuando cuando ya decide salir sintió una liberación de poder contar su historia como lo ayudó si eso fue lo que me llevó a a descubrirme para que la gente también me me comprendiera que parece ahora que viste de hombre parece una mujer era señalado adentro porque parecía hombre y luego que sale porque parece una mujer esos señalamientos constantes es una cruz muy fuerte y dentro de ese conflicto interno su relación con Dios como como lo manejó le torturó eso cuando se confesaba se lo cuestionó se lo cuestionó a sí mismo cuando se confesaba se llegó a decírselo al padre guardé siempre el silencio pero mi relación con Dios yo conversaba con mi Dios directamente que lindo y yo sé que Dios me comprende y me comprendió siempre me entendió y me perdonó todos mis pecados porque él ve mi entrega con él nunca o sea salí estaba allá adentro estaba con él salí afuera estoy con él y aún todavía estoy con él cuando decide salir señor Fran Silvia sale con usted sí tuvimos que salir los dos porque fue que se descubrió formaron familia ya los dos ¿cómo se descubrió? o sea ¿cómo fue ese incidente que hizo que que vivieron de donde era? que tuvieran que salir nosotros nos mandaron ustedes saben que los que van a ingresar al noviciado ya la monja lo envían a lugares para que aprendan a trabajar a qué se dedican ya sea un hospital ya sea un hospicio ya sea un colegio y a mí me mandaron a yo ingresé un año antes que Silvia al noviciado le llevaba un año y me enviaron a la experiencia fue a San Pedro de Macorís a un asilo de ancianos a trabajar con los ancianos también enviaron a Silvia y allá fue que derrocamos nuestro amor ¿allá fue que? derrocamos el amor sí tumbaron las paredes pero alguien se dio cuenta se desató todo sí entonces luego a ella le faltaba un año todavía para el noviciado ya yo iba en 13 años y tuvo que volver al aspirantado al colegio y yo quedé allá en San Pedro de Macorís entonces ese amor que usted sentía por Silvia cuando ambos salen de la vida religiosa ¿cómo continuó la relación? no no nos separaron por completo inclusive ella llegó a odiarme porque le metieron en la cabeza que yo lo que quería era hacerle daño a ella no se volvieron a juntar más nunca no llegué a verla inclusive me dio un bofetón un día se rompió la camisa de un jalón la galleta tuvo que tomar un diente ¿usted cree que quizá el tema de que de esa relación suya con Silvia no prosperó fuera del convento por el miedo de ella a también ser señalada ya había sido señalada por su situación porque al final usted vivió como mujer al salir vive como hombre y llevar esa carga compartida no es fácil ella le mencionó que quizá fue por eso bueno ella le llenaron el corazón de odio ¿quién se lo llenó? su misma familia la familia de ella ¿cómo empieza a ser su vida ¿cómo empieza a ser su vida señor Frank cuando usted ya la sacan a las dos y cada uno coge su rumbo ¿cómo usted empieza y dice tengo que empezar desde cero? eso sí fue duro para mí porque yo toda mi vida estuve a merced de ella de las monjas ¿qué fue lo primero que hizo? ¿dónde se fue? ella no me abandonaron nunca las monjas y de allá desde el lugar donde mis abuelos me trajeron aquí a Santo Domingo para buscarme un trabajo y seguirme apoyando y ahí fue cuando comenzó también mi verdadera lucha porque entonces la gente ay mira parece parece mujer se sentía mal se deprimía y ahí fue la primera vez que usted se vistió de hombre sí cuando cuando vine para acá y cómo fue esa primera vez dejando de usar ropa de mujer y cambiarse el vestuario de hombre y a qué edad fue eso aproximadamente a los 25 años ok a los 25 y cómo fue eso como pregunta Gaby esa experiencia la primera vez que se puso ese pantalón con esos zapatos y esa camisa eso hay foto que el mismo dijo ah pero mira parece ahí parece hembra realmente sí sí cuál fue su primer trabajo como varón primer trabajo como varón ay ustedes saben la monja me buscaba un trabajo aquí como hembra ¿qué congregación era? ¿qué congregación era? yo pasé por varias congregaciones salesiana mercedaria salesiana de la mercedaria de Cardinal Sánchez porque me te la daban a distintos colegios y le buscaron trabajos como mujer ¿qué tipo de trabajo? costura 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 porque era un oficio que ya había aprendido dentro del convenio ella me enseñaron de todo ellos no hay un cocinero como yo pero después se volvió a enamorar porque tuvo que sanar esa herida de Silvia tiene hijos pero creo se volvió a enamorar como hombre ¿y cómo fue esa experiencia ya de enamorar como un hombre? antes que se olvide vamos a decir esto tú sabes que tengo muchas muchas mujeres que andan detrás de mí pero por el sazón por el sazón ¿qué sazón? que cocina por la cocina ah ok y se enamoran con la cocina eso es para que vean que el amor entra por la boca claro y cómo fue eso cuando usted se enamora como hombre comenzar ese proceso y quién fue quién lo logró porque hablamos de Silvia pero Silvia no fue la única como hombre ay que llegué al periódico a trabajar en un periódico ahí comenzó la curiosidad también de toda la mujer la periodista y toda toda la secretaria todo el mundo todos iban por curiosidad y se encontraban con lo mismo que Silvia se encontra anda pero Silvia si es curiosa pero qué curiosidad tenían cuál es cuál es el encanto o sea aparte del morbo y de la curiosidad por supuesto pero usted diría que es que usted es un amante de esos que son poéticos su sutileza cuál es el gran atributo entiende bastante la psiquis de la mujer cuál es el gran atributo eso para yo decir ajá ahí vamos eso que me ven como mujer y así mismo tengo el trato en la cama y en toda parte ajá la psicología la suavidad sabe escuchar me imagino hay muchas me han dicho en mi vida nunca había estado con un hombre como tú el trato que tú tienes la delicadeza yo no soy una persona bogra bruta en la cama como existen muchísimos hombres seguro se toma el tiempo su preludio aponten hay varones que ustedes creen que eso es una carrera él escribió el libro ¿cómo se llama el libro? Incrucijada en la sombra un subtítulo pequeño que dice el hombre que fue monja el hombre que fue monja ¿cuándo surge la necesidad de escribir y de plasmar todo lo vivido? ay Dios mío el desahogo que yo quería botar todo para afuera y así fue me sentí bien cuando pire todo para afuera que no creen mucha gente quizás mucho mucho han creído que yo eso lo hice por hacerle daño a los religiosos no yo lo amo a todo y le agradezco lo quiero yo no quiero hacerle daño su discurso es un discurso de amor le tengo que confesar que cuando me contaron la historia así por así al vuelo yo dije pero caramba me dio otra impresión pero veo que realmente usted fue usted lleva una cruz muy grande Ariel y no fue que él muy fuerte muy difícil y no fue que él decidió yo voy a hacer eso y me voy a hacer pasar las circunstancias de la vida no llevaron a eso claro por eso hay que escuchar primero las historias antes de juzgar bueno yo creo en no juzgar prácticamente nunca eso yo se lo dejo a los jueces pero hay que entender las historias para uno luego hacer un juicio de valor con cierto grado de justicia y me gustaría saber hay ediciones impresas del libro disponibles que uno pueda buscar porque particularmente me interesa leer esa historia mira están agotados tres ediciones y no aparece uno por parte nada más tengo una sola copia yo tenía esa copia guardes el almodóvar oye si su historia es muy interesante después usted hizo familia tuvo mujer hijos usted tuvo hijos verdad si cuantos hijos una nada más una no quisiera hablar mucho no no pero para saber si pudo también vivir esa experiencia de ser padre si 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 me sentí feliz y se casó tuve casado si cuantos años bueno desde el 83 hasta el 85 ok y que usted hace ahora señor Frank cuéntenos cuéntenos un poco de su vida ahora trabajo sastrería si sastra sigo en mi religión nadie me saca de ahí aunque me saquen yo sigo ahí claro con lo que crecí con lo que nací la religión católica como usted se siente muy feliz al lado de mis hermanos que lindo Frank Mere vamos a buscar la forma de hacer una reedición de ese libro hay que hacerlo vamos eso es una historia muy poderosa don Frank si usted hubiese podido elegir su vida otra vez nacer otra vez quizá hubiese nacido como hombre o como mujer exacto yo creo que hubiese nacido como hombre porque eso es lo que Dios quiso desde que me trajo al mundo es que fue es que desde que nació lo fue por circunstancias biológicas no lo tuvo identificado desde el principio pero si está claro y ahí entra algo en donde tenemos que ser bastante empático y es que las ciencias la biología la naturaleza tiende a no equivocarse y va poniendo realmente la forma de llevarte al camino correcto Frank ha sido un ejemplo y quiero decirle públicamente que aunque hayan pasado muchos años en la época de los 90 cuando esta historia salió yo era estudiante de medicina y yo me acuerdo que yo estaba dando genética embriología y usted trabajó en un colmado si yo tenía a ese colmado yo fui a verlo a usted porque me daba muchísima curiosidad en el conde y realmente yo quiero a usted darle todo mi respeto porque para aquellas personas que no tienen ningún tipo de traumas les resulta tan difícil organizar lo que es su salud mental sin embargo alguien con todas las carencias de ese tiempo pudo empoderarse y pudo asumir de manera responsable el saber que tenía que tener esa salud mental y usted vemos que lo tiene así que mi respeto para usted y contarla de una forma sin dolor y como dijo sin tratar de hacerle daño a nadie porque quizás por la misma circunstancia hubiera sido un motivo para estar llena de ira y de rabia con la vida y con los demás y no fue así lo único es que Silvia le dio a tú una galleta pero y no volvió a ver a Silvia nunca más nunca más me dijeron no 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 ya renuncia ya exactamente hay ciclos hay ciclos y círculos en la vida que hay que cerrar para poder seguir adelante de una forma sana don Frank la gran lección de su vida o sea hoy en día ya después que usted ha vivido tanto vio su transición lo que ha superado si usted puede compartir como su gran lección cuál ha sido la gran lección lección de su vida algo que usted quiera compartir con mucha gente que quizá ahora mismo esté en una lucha interna algo positivo o negativo ambas lo que usted quiera bueno las lecciones que yo más he vivido después que salí al mundo fue eso la lucha su lucha lucha interior eso es como quien dice eso marca que aunque uno no quiera tiene que recordarlo y todavía con este libro y con esta historia y que le agradecemos y me uno también a lo que le ha dicho la doctora que muchísimo respeto para usted porque ninguno de nosotros ha experimentado el tal vez no vivir su vida como dijo la doctora no cargar con resentimiento pero además que este libro y esta historia pueda servir para alguien que está del otro lado que pueda estar viviendo algo similar pero la diferencia que usted no tuvo tal vez un ejemplo o una guía como tal de una persona que tal vez esté atravesando por la misma situación mire después que hicimos un programa aquí es verdad que salió porque hacía mucho que yo estaba que nadie me veía que quien sabe pensaron que ya yo había muerto he recibido llamadas de muchas partes del mundo inclusive ayer me dijo un señor desde California gracias Fran gracias en este momento de pandemia que paz nos trae que paz nos trae y hacerle un llamado porque esa comunidad aquí en Dominicana en Salinas Barahona tiene esa condición para el 2018 existe estaban un número más o menos de entre 20 y 30 niños niñas con estas condición y es producto de una deficiencia de una enzima que es la 5-destridogenasa que no hace que la testosterona sin IVA entonces vamos a pedirle a nuestras autoridades sanitarias que vayan y que hagan un levantamiento y que puedan darle atención temprana a estos niños para que puedan hacer una identificación de lo que es en este caso su género y no crezcan con esos traumas y con esas situaciones que lo pueden hacer adultos realmente enfermos hay una película que se llama tiene ese título el mafrodita que hizo marilusa una excelente actriz dominicana que también plasmó esa historia porque como dice la doctora eso tiene años y años y parece que nadie ha querido acercarse que placer en esta parte final frank brevemente cuando explota esto usted se sintió perseguido por algunos familiares de las personas que estaban ahí si yo tuve mucha persecución inclusive hasta con mi propia familia por haber sacado toda la luz exacto bueno amenaza también hasta de muerte te voy a arrancar la cabeza bueno frank nosotros nos sentimos agradecidos porque hace una historia que nos ha sorprendido a todos y desde lo más profundo si quisiera que esto se diera que este libro se pueda llevar a las plataformas digitales como amazon para que este libro pueda llegar a muchas personas en el mundo que está viviendo la historia suya que está viviendo el mismo sufrimiento que está cargando con la misma cruz y no tiene un ejemplo de alguien que haya sobrepasado eso sobrepasado eso así que ese ejemplar que usted tiene consélvelo bien que hay que buscar la forma de hacer una nueva edición y luego interesantísimo poder llevarlo al cine hay una película que se llama The Hours o Las Horas que está completamente inspirado en Virginia Woolf de como el libro de Virginia Woolf puede influir en otras generaciones y que esos otros personajes se han encontrado consigo mismo por eso entonces yo creo que sería importantísimo que luego se pueda llevar y gracias por regalarnos este tiempo y conversar con nosotros porque sabemos que tiene mucho que no que no daba entrevistas y que que bueno que usted puede hacer llegar su historia también a todos los que ven este canal de YouTube y escuchan este programa por radio muchas gracias señor Frank le agradezco a ustedes también por su invitación estamos siempre a la disposición y le pido a todos mis hermanos religiosos que me perdonen que ya Dios me perdonó amén Dios lo bendiga que bello muchísimas gracias Frank y nosotros continuamos con esto no es radio gracias